Hola amigos, tras la huella de los héroes olvidados de la guerra del Pacífico, como cada año que tengo la oportunidad de visitar los campos de batalla del conflicto armado de 1879, paso a visitar la tumba de estos tres cazadores muertos en el combate de Agua Santa el 6 de noviembre de 1879. Nos referimos a Peñeiro, Tapia y Benítez, tres cazadores que entregaron su vida por la patria en ese combate de caballería contra los húsares de Junín y los húsares de Bolivia. Los cazadores a caballo es la unidad que primero entregó su sangre en defensa de la patria, allá en Calama el 23 de marzo de 1879, donde siete cazadores fueron las únicas bajas de nuestro glorioso ejército. Acá descansan esos tres que cayeron el mismo día del combate, y a no olvidar a dos más grandes cazadores que murieron días después víctimas de las heridas recibidas aquí el 6 de noviembre. Este monumento fue hecho en el año 2006 por el regimiento de cazadores, por la segunda brigada acorazada, y yo me enteré gracias a uno de los oficiales a cargo del desarrollo de este hermoso lugar, el capitán Peter Núñez, José Carlos Núñez Evia, si mal no recuerdo el segundo apellido, un homenaje hermoso a quienes por la patria todo dieron en este lejano desierto de Tarapacá. Recuerden amigos, un hombre solo muere cuando se le olvida, cazadores a caballo, una unidad con historia. Cazadores a caballo, una unidad con historia.